Y eran dos, dos muchachos, muchachones bastante jóvenes, qué sé yo, 30 años y el otro un poco menos. ¿Golpearon en la puerta? ¿Usted los atendió? Golpearon acá en la puerta y andaban con una nutria en una caja. Dice, ay señora, usted no tendría, mire que andamos con este animalito, no tendría una caja un poco más grande porque está muy incómodo. Y yo, buenamente, le digo, sí, espérenme un poquito, los dejé acá afuera, pero no cerra con llave. Y fui a buscar la caja al lavadero y cuando vine los tenía los dos adentro. Y dice, quédese tranquila, que todo un asalto, le sacaron la correa al perro y me ataron los pies. Bien atado que yo no podía caminar, tenía casas así. Bueno, por ahí sal, cuando se fueron, al ratito yo, acá me cerraron con llave todo y se llevaron las llaves. Entonces, bueno, tenía la salida ahí por el saguán. Y salgo así, arrastrando los pies como podía, para pedirle auxilio al vecino acá, que por favor me llamara la policía, porque me cortaron el teléfono, todo, no tenía nada para llamar. Y bueno, ahí nomás en el pastito ese, ahí me caigo. Y me caigo y me quebré la muñeca. Así que eso es todo. ¿En algún momento le exigían que les entregara dinero, objetos de valor? Ah, sí, sí. Danos la plata y vos tenés. Y yo tenía 2.000 pesos, ¿no? Lo que tenía en la casa para... Porque yo tengo las tarjetas del banco para comprar los negocios y todo eso. Bueno, me llevaron todo. ¿Estaban armados? Ay, yo eso no les puedo decir porque no... Yo arma no vi. Me sacaron una cuchilla que tengo de hacer la comida en la cocina. Y con eso me amenazaban. Y vos tenés que tener más plata vieja y dale. Y me tiraron todo, me dejaron la casa a la miseria. Y bueno, todo esparramado por todos lados, buscando plata. Yo no tenía plata. No tengo en mi casa plata. Le digo, yo soy jubilada y... Bueno. Y eso fue todo. Un momento muy difícil. Sí, muy difícil que nunca me tocó y no quisiera que me vuelva a tocar tampoco. Estoy muy, muy amargada, muy triste. Tengo 85 años, muchacho. No tengo 2 años, ni 4, ni... Igual.